Señora es estafada por una viejita de 70 años. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí enfrente del Banco Banorte y aquí estamos con una señora que acaba de sufrir, acaba de ser víctima de robo. Señora, ¿qué le pasó? Fue una viejita que me abordó hasta allá por el parque central y me pidió de favor que yo... Andaba un papelito buscando a un banco. Entonces, igual se acercó a otro muchacho, lo agarró al otro muchacho y le dijo que lo ayudáramos. Entonces, lo trajimos buscando el banco y dice el muchacho, así yo sé, dice, ¿dónde es? Y entonces venimos, venimos buscando el banco y dice, es allá en la esquina, dice. Y vino el muchacho, nos dejó allá en la esquina, vino, vino a checar al banco y dice, sí, es allá. Y entonces le dio el pagaret, supuestamente es un pagaret, le dio y vio la cantidad que era. Y me dijo el muchacho, ten, te dejo mi mariconera. Le digo, está bien, le digo, aquí te vamos a esperar con una señora de como aproximadamente de 70 años. Y le dije, aquí te esperamos. Entonces, él se vino, yo se me hizo raro porque pasó rápido y le dije, ya pasaste, sí, dice. Gracias a Dios, dice, nos los dieron el dinero, dice, ya lo cambié. Y me dice, si vas a ir, dice, porque eran dos, supuestamente dos cheques. Me dice, vas a ir y te vas directamente a la caja de empresarial. Ah, bueno, le digo, ahí te lo cambiaron. Sí, ahí me lo cambiaron, dice, pasé rápido. Ah, está bien. Entonces me dice la señora, déjame tu bolsa, hija, porque es regular de dinero. Sí, le digo, está bien. Le digo, dejé mi bolsa. De hecho, llevaba una bolsa blanca con uniformes. Yo lo metí ahí porque hasta me reventó la bolsa. Lo dejé ahí y todo. Y me dice, déjame tu pulso de este para verlo. Dice que no te vayas a llevar el dinero. Le digo, no se preocupe, yo no soy de eso. Le digo, porque yo también tengo una abuelita. Le digo que le cobro sus apoyos. Le digo, y no voy a hacer eso porque usted es una señora de la tercera edad. Entonces yo vengo y paso y me dice el que atiende. Dice, no, dice, con ese no vas a poder hacer nada. Entonces yo voy, salgo, voy a buscarlos y ya no los encontré. Ya no los encontré. Entonces yo ya di vuelta toda la manzana, digamos. Ya llegué hasta en el parque central y nada. Ya de hecho a la que le compré, porque me quedaron solamente 40 pesos en la bolsa. Tanto para que ya pasara, compré cubrebocas para preguntar. Y ya voy, que voy a buscarla, ya no la encuentro. Ya di la vuelta todo y nada, y nada. ¿Qué tenías en tu bolsa? ¿Tenías tu cartera, tu celular? Tenía mi cartera, un celular que acabo de sacar todavía, mi identificación, una bolsa de uniformes que voy a entregar. Y nada, no encontré a nadie ya. Ya venía una desesperación. Entonces como vi a la patrulla acá, ya vine a hablarles y cómo se podía hacer una denuncia. Porque yo ya estoy desesperada, yo no soy de acá, soy de Copa Inalá. Y ya me están diciendo que no, fue... Haga de cuenta que fue una farsa porque es una, este... Una estafa. Una estafa. De hecho es una estafa. De hecho tengo hasta aquí el maldito papel que este fue el pinche pagaré. Y ese fue, y me dijo la señora que es de Ococingo. Me dio este nombre, no sé si yo vengo de Ococingo, hablo idioma, dice no, no se habla bien el español. Yo por hacerle un favor, porque es una señora de la tercera edad, por hacerle favor, me salió caro. Todo esto me salió caro. Y ahora imagínense, sin un peso en la bolsa yo como voy a viajar ahorita. Tengo que buscar hasta de hecho a mi cuñada.